al día número 30 con una prueba negativa reciente de COVID-19. Durante ese tiempo, los 30 días que han estado aquí los adolescentes, ellos han recibido atención psicológica a través de tablets y videollamadas. También se les ha apoyado con una laptop para que ellos puedan continuar sus estudios durante el tiempo que han estado aquí. Con mucho orgullo represento a Isna y vine aquí con vocación a acompañar a un joven adolescente de Cojutepeque. Gracias a Dios, pues todo 10, la atención acá en el hotel muy bien. Hablamos un poquito de todo, de nuestras familias. Proyecto de vida del joven, que es un joven muy bueno, muy cristiano. Tenía tiempo de no leer la Biblia y leímos la Biblia todo el mes que estuvimos aquí de cuarentena, pues gracias a Dios. Y aquí vamos rejuvenecidos. Gracias. Yo le agradezco bastante. Yo me siento feliz porque viene sano y sí, me contaba que le llevaban más de tres tiempos de comida, me decía que tenía Wi-Fi, una computadora, contento porque nunca ha tenido de eso. Me decía que estaban pendientes de él, le iban a tomar temperatura a cada momento, que le preguntaban si necesitaba algo.